Hola, soy Daniela, les quiero contar un poco acerca de mi estilo. Yo regularmente pues me visto así muy casual, estilo un poco bohemio tal vez, maquillaje casi no utilizo, regularmente solo me delineo y ya está, entre más simple mejor y hoy voy a sufrir una pequeña transformación, entonces a ver qué tal nos va. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.